¡Hey! ¡Hey! Recientemente los adquirí, así que no se preocupen, todavía nos quedan dos videos más correspondientes a esta grandiosa serie que en verdad ha sido extremadamente genial a mi parecer personal. Aquellas personas que pensaban que este era el último video correspondiente a la serie, pues lamentablemente o afortunadamente, depende de su perspectiva, no es el caso. Sin duda alguna, esta historia a nivel personal me ha gustado bastante el desarrollo que ha tenido y siento que todavía tiene muchísimo que ofrecer. Este volumen 18 es el último volumen que tenemos disponible actualmente, más sin embargo no significa que sea la última parte de esta obra. Todavía queda mucho más. Mi Gutiobers, ya para dar inicio, quiero recordarles que pueden utilizar la playlist para seguir la secuencia de contenido. El enlace está en la descripción, ya que es la mejor forma de poder disfrutar del contenido. De igual manera, una invitación a todos ustedes para que disfruten del resto del contenido que tenemos en el canal. Tenemos muchísimas series disponibles para todos ustedes, algunas las habrán visto, otras quizás no. Y por supuesto, vienen muchísimas más en camino. Así que no dejen de estar al pendiente de nuestro contenido. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio a este resumen. Espero lo disfruten. Volumen 18 Episodio 40 El fin del héroe Yuriga apareció y corrió hacia nosotros, parándose frente a Fuga, Oni y Sama. Yo, Yuriga. Al parecer perdí. Fuga anunció su derrota como si estuviera hablando de cualquier cosas. De esta forma Fuga y Yuriga, es lo que parece. Y parece que también has perdido un ala. Respondió con una cara seria. El aire era tenso entre los dos. Yuriga miró con dolor a Fuga, a quien le cortaron una de sus alas, y, aún así, siguió hablando como para reprimir sus emociones. Sentí que esto sucedería, por eso yo, quería evitar que pelearas con Souma-san. Es lo opuesto. Incluso si yo hubiera sabido que esto sucedería, detenerme no era una opción para mí. Incluso si el final del sueño termina así. No me arrepiento de haber hecho todo lo que pude y haberme caído. Estoy bastante satisfecho realmente, eres muy egoísta, Oni y Sama. Entonces Yuriga miró directamente a Fuga y le dijo. ¿Recuerdas lo que te dije ese día? ¿Qué día? El día en que Oni y Sama me ordenó que me casara con Souma-dono. Ese día dije, no puedo decir que un día Oni y Sama no sería golpeado, amarrado y arrastrado hasta delante de Souma-dono. Y luego, para rogar por tu vida, dije que trabajaría por el reino de Friedonia para poder recibir el favor de Souma-san. Ahora que lo pienso, creo que Yuriga dijo algo así. A pesar de que no fue golpeado, y arrastrado, amarrado con una cuerda, el ala de Fuga fue cortada y quedó inmovilizado contra el suelo, la escena que Yuriga siempre había temido. Debe haber sido una imagen vaga, pero si imagino este final desde aquel momento, creo que Yuriga también es una chica increíble. Entonces Yuriga le dio la espalda a Fuga y se volvió hacia mí. Y Ahora cumpliré con las palabras de ese día hoy, oye, detente. Yuriga dándole la espalda, me habló. Fuga trató de detenerla, pero Yuriga no le escuchó, se arrodilló frente a mí y cruzó las manos frente a su pecho, haciendo una profunda reverencia. Su majestad Souma. Si todavía tienes una pizca de afecto por mí, tu esposa, la amiga de su cuñada y la hermana menor de este hombre, Fuga Aan, si todavía tienes, aunque sea una pizca de amor, por favor salve la vida de mi hermano Fuga Aan. Por esa razón, daré mi cuerpo y ésta, mi vida. No me importa cómo lo haga. Por lo tanto, por favor, salve la vida de éste mi estúpido hermano. Yuriga hablaba de Fuga rogando por su vida. Las palabras que pronunciaba tenían un contenido de humillación, pero el tono con las que las pronunciaba no era débil como sus palabras y se comportaba verdaderamente digna. Eso era, probablemente porque el destinatario de esas palabras no éramos nosotros, sino Fuga. Mientras Yuriga actuaba como si nos estuviera suplicando, en realidad estaba apuñalando a Fuga con el cuchillo de sus palabras. Ahora estás haciendo que tu hermana menor suplique por tu vida. Este hecho, que era el símbolo de la derrota, se le presentó a Fuga. De hecho, la expresión de Fuga era ahora una más angustiada que cuando le cortaron su ala. De la elección entre admitir la derrota a uno mismo o verse obligado a admitir la derrota por parte de otra persona, lo último le parecía más doloroso. Así que no eres tan espantoso por dentro, ¿verdad? Cuando murmuré eso, Yuriga se dio la vuelta. En esta ocasión, se le debe romper el corazón a Oni y Sama de una vez por todas. Para que nunca más tengas ambiciones extrañas. Para que no puedas volver a apuñalarnos. Fufu. Después de todo, realmente me agradas. Yuriga. Lysia sonrió irónicamente, medio impresionada y medio consternada. Bueno, a partir de este momento en adelante, es mi trabajo, ¿no? Mientras soportaba el dolor de mis heridas, le di un golpecito a Yuriga en el hombro para que se pusiera de pie y luego me paré frente a Fuga. ¿Cómo se siente tener suplicado por tu vida a tu hermana pequeña, Fuga? Esto es lo peor. Prefiero que me decapiten aquí mismo, sin hacer preguntas apuesto a que sí, pero si hago eso, será problemático para mí. En este momento, estoy seguro de que estoy haciendo una mueca como si hubiera mordido algo amargo. Tengo la sensación de que no puedo perdonarte por causar una batalla tan problemática. Muchas personas han derramado su sangre, además mi maestro y los familiares de mi esposa también se han convertido en mártires durante en esta batalla. Ya veo. Pero si te matamos aquí, seremos los ganadores. Los ganadores deben soportar lo que los perdedores han cargado. Si lo ignoramos y pisoteamos los sentimientos de los perdedores, nos espera una cadena de eventos de revueltas y supresiones. Si te matamos, seremos los ganadores y tendremos que soportar sobre nuestras espaldas la carga del vasto imperio del gran tigre de Ahan sobre. Lo siento, pero será un no a eso. El imperio del gran tigre Ahan, que tiene una superficie casi tres veces mayor que la nuestra, se mantiene unido gracias al carisma de Fuuga Ahan. Sin Fuuga, pronto se vendría abajo. Después de todo, se crean bastantes chispas durante la ruta de la expansión forzosa. El hecho de que hayamos derrotado a Fuuga en este momento, hará que nazca una fuerza que pedirá venganza contra el reino de Friedonia. Con una fuerza tan apasionada, el territorio del imperio del gran tigre caería en una guerra civil, regresando a la era inestable de la expansión del territorio del rey demonio. La guerra civil provocaría enfrentamientos civiles, creando nuevos refugiados, que volverán a ejercer presión sobre los países del sur. La única forma de evitar eso es mantener vivo a Fuuga y dejarlos unidos. Incluso si se separaran más tarde, sin el hecho de haber matado a Fuuga, el aire de venganza seria menor y el impacto en el sur disminuiría si tuvieran una disputa interna por un sucesor. Le conté a Fuuga sobre esto. De ahora en adelante, la conciencia de la gente se dirigirá hacia el mundo del norte. Si el sueño de conquistar el continente pierde su atractivo, será imposible formar un ejército tan grande e invadir el sur. Gracias a este veneno, el propio Fuuga parece querer ir al norte en lugar de conquistar el continente. Kich Ante mis palabras, Fuuga chasqueó la lengua con una mirada desinteresada en su rostro. Aún así, el hecho de que no surgieran palabras para negarlo, afirmaba implícitamente mi punto. Le dije fríamente a Fuuga. Ya no puedes competir con la Alianza Marina por la Supremacía. En este caso, creo que es mejor dejar que el Imperio del Gran Tigre viva y dejar que trabaje para que su caída sea lo más suave posible. Debes vivir y asumir la responsabilidad del camino de supremacía militar que has tomado. ¿Cómo terminará esta batalla? Haremos las paces. Sin embargo, en efecto, será en forma de derrota para el Imperio del Gran Tigre. El ejército del Imperio del Gran Tigre se retirará por completo de nuestro país y de los países de la Alianza Marina, pero nos quedaremos con los territorios del Imperio del Gran Tigre que perdieron ante la unidad separada. Al hacerlo, impresionaremos a la gente dando a entender que no pudieron ganar contra la Alianza Marina. Si me quitan los pastizales, mi tierra natal, supongo que se verá como una derrota a los ojos de la gente como no podemos considerarnos ganadores, no pediremos una compensación. Pero en su lugar pediremos una indemnización por las molestias. Algunas de las ciudades costeras tendrán que ser transferidas al reino de Kusuryu, que ha cooperado con nosotros, y sin cierta cantidad de ingresos, los sentimientos de la gente del reino no se calmarán. El hecho de que podamos adoptar la postura de que solo repelimos a los invasores hace que sea más fácil consolarlos a comparación del Imperio del Gran Tigre, que no solamente perdió, sino que no obtuvo nada. Entonces Fuga se rió impotente. Pensé que estaba viviendo una vida de ganarlo todo o perderlo todo, solo para terminar quedándome con un vasto país que ha perdido sus sueños, eso es peor que perderlo todo. En un imperio que ya no tiene ningún atractivo, me estás diciéndome que siga siendo el emperador. Esa es tu responsabilidad. Así que incluso si conservo mi vida aquí, lo único que me espera en el futuro son solamente días aburridos en un país lúgubre que ha perdido su pasión. Eso sería insoportable. ¡Wow! Fuga empujó a Ladwin que lo estaba sujetando. Todavía tienes esta cantidad de fuerza. Mientras estaba sorprendido, dejé de pensar, Lysia sacó su estoque y Hall levantó su lanza preparándose para la batalla. Sin embargo, Fuga recogió con calma la espada que Ladwin había dejado caer y dejó que la hoja moviera hasta su propio cuello. Si termino con mi vida aquí y ahora, podré forzarte a todo. Por favor, detente, Oni y Sama. Yuriga gritó con voz desesperada. Parece que realmente siente que podría morir. De hecho, Fuga no parece desesperado ni emocionado, sino que tiene un rostro tranquilo. Mi sueño terminó en una pelea valiente, pero fui derrotado en medio de ese sueño por un poderoso enemigo. Preferiría tener ese tipo de final. En lugar de seguir viviendo, esta sería una forma más digna para acabar con un héroe, ¿no? Oni y Sama. No hagas eso. No seas tonto. No intentes escapar tomando el camino fácil. Yuriga y yo gritamos, pero Fuga no vacilaba. Lo siento. Yuriga, Soma. En ese momento, que Fuga estaba a punto de cortarse el cuello con la cuchilla. Hay un bebé en el vientre de Mutsumi Dono. Licia gritó. ¿Eh, un bebé? Todos los presentes, incluido Fuga, dejaron de moverse por un momento ante esas inesperadas palabras que surgieron de la nada. Licia continuó independientemente de eso. Por supuesto, es el hijo de Fuga Dono. Estuve peleando con Mutsumi Dono hasta hace un momento. Pero, Mutsumi Dono, en medio de la pelea conmigo, tuvo nauseas y no pudo seguir luchando. Nadie sabía del embarazo de Mutsumi Dono, así que tampoco te lo pudieron decir a ti. ¿Estaba Mutsumi Dono embarazada del hijo de Fuga? ¿Mutsumi Dono se lo ocultó a Fuga? ¿Luchó contra Licia en esa condición? No podía cerrar la boca cuando de repente me enfrenté a un hecho que desconocía. ¿Eh, entonces, qué pasó? Si algo le sucediera a Mutsumi Dono en tal estado, esta batalla perdería todo su impulso. Cuando todo en mi cabeza estaba en caos, Licia dijo en tono de disculpa. Lo siento, Souma. No era algo que debería haber hecho como comandante, pero dejé que Mutsumi Dono se librara de mi juicio. Creo que ya regresó a la sede del Imperio del Gran Tigre. No, sí, creo que ese juicio fue correcto. Respondí con voz nerviosa. Si la hubiéramos capturado y hecho prisionera, o si por casualidad la hubiéramos matado, la batalla se habría convertido en un atolladero debido a una cadena de resentimiento. Creo que fue realmente bueno que Licia fuera quien la interceptó. Entonces Licia le dijo a Fuga que la miraba estupefacto. Vas a tirar todo sin siquiera haber visto la cara de tu hijo. Sigues siendo un padre. Maldición. Licia le gritó y Fuga dejó caer su espada. Y mirando directamente al cielo. ¿Yo, un padre? Yo soy, solo una persona. Esas palabras se filtraron de la boca de Fuga. Sentí que podía entender cómo se sentía Fuga en este momento. Al igual que hubo un tiempo en el que me dejé llevar por mi papel de rey, Fuga ha cumplido su papel de héroe hasta este momento. A diferencia de mí, Fuga nunca ha vacilado ni se ha sentido confundido, y es por eso que ha podido seguir adelante como héroe hasta ahora. Sin embargo, cuando vino aquí, de repente le dijeron que me había convertido en padre. Se enfrentó a Fuga a Han como hombre, no como un papel. Fuga a Han como un hombre que tiene esposa e hijo. Las cosas que podía descartar porque era un héroe, no podría descartarlas tan fácilmente una vez que se dio cuenta de que eran un humano y un padre. Supongo que es por eso que Mutsumi Dono no le contó a Fuga sobre su embarazo. Entonces, de uno de los ojos de Fuga, que miraba hacia el cielo, rodó una lágrima por su mejilla. Completamente derrotado Fuga. Oni y Sama. Cuando Yuriga y yo lo llamamos vacilantes, Fuga nos miró con calma y lentamente habló. Ahora mi era terminado. Sin duda alguna. El que es el padre le cambia a cualquiera la vida. Créanme que sí. Bueno mis gustos, pero hasta aquí llega esta parte tan interesante de la historia. Nos quedan dos capítulos más, les repito, y sin duda alguna va a estar bastante interesante esos acontecimientos, así que no se los pueden perder. Como siempre, muchas gracias por el apoyo que nos están brindando. Muchas gracias por compartir este contenido con sus amigos en redes sociales, que nos han ayudado de manera increíble a llegar a un público nuevo. En verdad sigo contando con ustedes para ello, y les recuerdo que aun cuando terminemos con la historia de cómo un era realista reconstruyó el reino, tenemos muchas más series para ofrecerles, así que no dejen de estar al pendiente de nuestro contenido. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.